Fuerte y extenso, así describieron las personas el sismo de este miércoles por la tarde. Los expertos de Opsicori determinaron la magnitud en 6.8 grados, con una profundidad de 10 kilómetros y ubicado 45 kilómetros al sur de Punta Burica, en el lado panameño. A las 3 y 15 del día de hoy, registramos un sismo de magnitud 6.8, que se ubicó 45 kilómetros hacia el sur de la península de Burica. Este sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se ubicó o fue generado por un sistema de fallas de transformación que se conoce como la zona de fracturas de Panamá. Es un sistema de fallas que genera abundante sismicidad durante todo el año y tiene el potencial para generar sismos de magnitud hasta 7. Esta es la segunda vez en cuatro días que esta zona provoca un sismo de importante intensidad tras el movimiento sentido el sábado por la tarde. Esta misma falla o este mismo sistema de fallas fue el responsable de generar el sismo de magnitud 6.5, que también pudimos percibir días atrás. Este último fue generado más hacia el sur del epicentro del sismo de hoy. Los expertos llaman a la calma por las réplicas que se vienen presentando tras el evento principal de las 3.15 de la tarde. Actualmente nos encontramos localizando toda la sismicidad, el sistema de réplicas que viene después del evento principal. En Pérez Celedón se sintió fuerte.